Bien, gracias por continuar con Nosotros aquí en Defrente 2021 desde la Universidad de San Pedro Sula. Vamos al eje número 3 y para este le voy a pedir por favor que se una aquí arriba con nosotros a Marlon Brevé, presidente de la Asociación Nacional de Universidades Privadas de Honduras. Don Marlon, por favor. Y con Don Marlon vamos a hablar de economía, salud y educación. Don Marlon, aquí en este sobrecerrado están las preguntas correspondientes. Le voy a pedir que lo abra, las ponga aquí. Le revolvamos un poquito la sopa y saquemos cuatro preguntas una por una para hacerlas al candidato. Gracias Alberto. Un saludo a Abogado Rosenthal. Muchas gracias. Bienvenido. Agradezco la invitación de la Universidad de San Pedro Sula, a su presidente ejecutivo Don Ricardo Yaar y a su rector, a nuestro colega Don Zenén Villanueva. Es un honor estar aquí representando a un grupo de 15 universidades privadas. Vamos a hacer un poquito más, este, comentar el azar. Adelante. La primera pregunta, candidato, en el área de economía, salud y educación es, ¿qué medidas implementará su gobierno para incrementar significativamente la cobertura educativa hasta el nivel medio? Lo que en las circunstancias actuales provocadas por la pandemia de la COVID-19 implica acceso a educación en línea. Bien. La educación en línea ha demostrado que no es efectiva en el país porque son muy caros los costos de conexión para los padres de familia y entonces esa brecha digital ha dejado retrasado. O en el retraso a las familias que no tienen posibilidades de pagar esos costos de conexión. En consecuencia, pues, como dije en una respuesta anterior, una de las prioridades de nuestro gobierno va a ser vacunar a la población lo más pronto posible para poder reabrir las escuelas. Lo segundo es que, como esas escuelas se han deteriorado muchísimo a consecuencia de que están cerradas hace dos años, vamos a descentralizar el presupuesto de construcciones escolares y transferirlo completamente a las municipalidades. Dicho sea de paso, vamos a hacer lo mismo con todo el presupuesto nacional de construcción de centros de salud. Se lo vamos a transferir a las municipalidades. Porque el costo de construcción de un aula escolar para el gobierno central hoy es 1.100.000 lempiras, mientras que el costo para una municipalidad de esa misma aula es 200.000 lempiras. Y, inclusive, hay unos proyectos que llaman proyectos ejecutados por la comunidad, donde los padres de familia aportan la mano de obra y, en esos casos, cuesta 63.000 lempiras un aula. Entonces, no tiene sentido que el gobierno central esté construyendo aula. Y eso va a permitir que la infraestructura escolar se rehabilite más rápido también, cuando cada alcalde, que es quien está más cerca de su comunidad, tenga la habilidad de poder tener el presupuesto para poder responder a las peticiones de su población. Y luego, el tercer tema es el tema que mencioné antes también de la nivelación, que es lograr, al menos, regresar a lo que teníamos de población escolar antes de la pandemia. Porque, como expliqué, la deserción escolar ha sido masiva. Y, en Honduras, además, pues, debido a que la escuela no solamente es un centro de educación, sino que es un centro de alimentación, porque el tema de escuelas saludables. Que los niños no estén asistiendo a las escuelas significa también que el niño se desnutra, porque su familia no es capaz de poder darle la cantidad de calorías necesarias diarias y es en la escuela donde él complementa su alimentación. Entonces, definitivamente que es necesario reabrir las escuelas y regresar a la educación presencial para poder darle la nutrición adecuada al niño, poder darle educación presencial, reducir los costos de conexión y eliminar ese sobrecosto que están teniendo las familias ahora. Que es una caja constante que yo recibo, porque yo visito muchas comunidades para escucharlos. Y, en todos lados, en los barrios, aquí en San Pedro Sula, en Tegucigalpa y en el interior del país, la gente se queja del costo que está significando para ellos tener que comprar más saldo en sus celulares para que sus hijos puedan tomar clases. Entonces, el cambio viene por reabrir las escuelas. Gracias. Vamos con la segunda pregunta. En el área económica. Desde hace décadas, los gobiernos de turno han argumentado que el manejo macroeconómico del país ha sido el adecuado. Sin embargo, la pobreza total es de las más altas de Latinoamérica. ¿Qué hará usted para que la solidez macroeconómica que reflejan las cifras mencionadas se transformen en mejoras en la vida de la población? Bueno, es una respuesta sencilla porque eso ya lo hice yo antes. Yo fui coordinador del Gabinete Económico en los años 2006-2007. Fueron los dos años que el país creció más en el siglo XX. Pero el indicador que nosotros utilizamos como prioridad no fue el crecimiento del PIB, sino que es la disminución del porcentaje de personas que viven debajo de la línea de la pobreza. Y entonces, eso debe ser nuestro norte. No el crecimiento económico, la inflación y el resto de los indicadores macroeconómicos. Aunque, por supuesto, son necesarios mantenerlos para poder reducir la pobreza. Pero debe el indicador de pobreza estar por sobre los indicadores macroeconómicos. En ese sentido, la principal propuesta en protección social del gobierno liberal va a ser el ingreso básico universal, o IBU, como le llaman por sus iniciales. Eso es una iniciativa que ha existido en otros países. Consiste en un bono de 1.500 lempiras mensuales, 18.000 lempiras anuales por persona para todos los mayores de edad, los 3 millones de personas que viven debajo de la línea de la pobreza. Eso requiere de 2.000 millones de dólares al año. Y es una cantidad de dinero importante para Honduras, que tiene un presupuesto de 12.000 millones. Pero de los 12.000 millones, el gobierno nacionalista se roba 3.000 millones, de acuerdo a los números del FOSDE, el CNA y el representante especial para el Triángulo Norte del gobierno americano. Entonces, si nosotros podemos reducir esa cantidad de corrupción, y no toda, dos terceras partes, vamos a contar con los recursos para poder entregarlos a la población y lograr reducir sustancialmente la pobreza a través de este mecanismo. Para ello, hemos estudiado el ingreso básico universal. Es una propuesta que la proponen economistas famosos, tres economistas premio Nobel la impulsa. Y existe en países ricos, nórdicos, pero también en países pobres como Nigeria y la India, y funciona de forma exitosa. Honduras además cuenta ahora con una plataforma de transferencia electrónica de recursos para las personas más pobres, que fue financiada por el BID, pero que no la ha querido utilizar el gobierno nacionalista, porque no pueden robarse el dinero si utilizan la plataforma. Entonces, le dan el dinero en efectivo a los activistas del Partido Nacional para que se lo entreguen a cambio del voto a las personas que reciben bonos. Entonces, eso lo vamos a cambiar. Vamos a eliminar las operaciones en efectivo del gobierno, porque es una fuente de corrupción. No habrá más operaciones en efectivo en ninguna parte del gobierno. Y utilizaremos la plataforma que ya tiene el gobierno para transferir los recursos a la gente que va a recibir el bono del IBU. Y de esa manera, pues, combatiremos la pobreza en el país. Gracias. Vamos con la tercera pregunta. Diálogo, generación de empleo y coordinación con los países del Triángulo Norte son las líneas del enfoque que propone la administración Biden-Harris en materia de política migratoria. Repite el consejo. Diálogo, generación de empleo y coordinación con los países del Triángulo Norte son las líneas del enfoque que propone el gobierno de Biden en materia de política migratoria. Mencione medidas concretas que implementaría un gobierno que usted dirija para complementar esta iniciativa. La migración es ocasionada por la falta de oportunidades y la falta de empleo. Cuando deportan a los hondureños, que deportan muchísimos, vienen a un centro de atención almirante retornado aquí en el aeropuerto de San Pedro Azul. Y ahí llenan una ficha donde contestan por qué se fueron. Y el 92% manifiesta haberse ido por falta de empleo y 6% por la inseguridad y la violencia. Así que de una forma masiva la gente se va por la falta de empleo. Y Honduras tiene un tratado libre de comercio con Estados Unidos muy amplio, que es subutilizado, así como lo tiene también con México y con otros países. Pero Honduras ha sido incapaz de poder explotar estos tratados de libre comercio por una serie de medidas arancelarias, o barreras no arancelarias, perdón, que utilizan los otros países para impedir las exportaciones hondureñas. Entonces, nos vamos a enfocar a lograr la implementación plena de los tratados de libre comercio, a combatir las barreras no arancelarias que imponen los socios comerciales de Honduras, especialmente Estados Unidos, para poder exportar más gas a ese país. Y lo otro es que hay un desacoplamiento ahora entre la economía china y la economía de Estados Unidos. Y hay una desinversión sustancial de empresas que estaban localizadas en China, de capital americano, y que se están transfiriendo a otros países. Los grandes gananciosos hasta este momento han sido Vietnam, Colombia, Costa Rica en menor manera, México y Malasia. Y Honduras tiene una tremenda oportunidad para poder aprovechar eso. Porque ahora que se está impulsando mucho el tema de nearshoring en lugar de offshore, y que estén más cerca las fábricas del mercado americano, Honduras tiene esa cercanía geográfica, tiene la infraestructura necesaria. Hay que reconocer que este gobierno sí incrementó la infraestructura portuaria y de carreteras de este país. Lo malo es que costó el triple lo que tenía que costar, ¿verdad? Cada cosa ha costado tres veces lo que tenía que costar. Pero hicieron las obras. Pero a un costo estratosférico. Pero ahora hay una infraestructura. Y Honduras tiene experiencia en manufactura ligera, especialmente aquí en el Valle de Zula. Entonces tenemos que invertir más en el Valle de Zula para poder atraer más inversión. Y en eso, hoy nos acompaña aquí también el candidato alcalde del Partido Liberal, José Antonio Rivera. Yo he hecho un compromiso con él y con el pueblo de San Pedro Zula. Que en el caso de que Honduras cuente con este servidor como presidente, José Antonio como alcalde, vamos a aumentar la inversión pública en San Pedro Zula al nivel que tiene Tegucigalpa. Cada año se invierten 6 mil millones de lempiras en Tegucigalpa por parte del gobierno central y solo mil en San Pedro Zula. Y vamos a equiparar la inversión en San Pedro Zula a 6 mil millones igual a la de Tegucigalpa para que los dos polos puedan prosperar y se pueda generar más empleo. Gracias. Vamos con la última y cuarta pregunta de este eje. Según expertos, la política fiscal y el sistema tributario en Honduras resultan en procedimientos complicados y engorrosos, además de beneficiar a ciertos grupos a través de exoneraciones fiscales que no han cumplido el objetivo para el cual fueron creados. ¿Qué medidas tomaría su gobierno para mejorar esta situación? En cuanto a las exoneraciones fiscales, hay dos tipos de exoneraciones. Las hay que se han creado para que Honduras sea un país más competitivo. Esas son exoneraciones que existen en muchos países y en consecuencia Honduras la necesita tener también para poder competir con los otros países y poder tener igualdad de oportunidades para las empresas que están en zona libre y en RIT. Luego hay otra serie de exoneraciones que no han funcionado y nosotros queremos hacer una revaluación para analizar realmente cuál de ellas es rentable fiscalmente para el país. Y esas exoneraciones las vamos a reclasificar y las vamos a analizar y establecer cuáles sirven y cuáles no sirven y entonces poder nosotros eliminar las que no son rentables para el país y que no generan empleo. Eso es un tema importante. Que cada exoneración fiscal o produzca inversión o produzca mucho empleo. ¿Y qué era la primera parte de la pregunta? Hablaba también del sistema tributario. La pregunta quedó como ¿qué medidas tomaría su gobierno para mejorar esta situación donde hay exoneraciones y también hay un sistema tributario con procedimientos complicados y engorrosos? Bueno, cuando fui ministro de la presidencia hice una comisión presidencial de simplificación administrativa se llamaba y utilizamos como indicador los indicadores doing business del Banco Mundial y logramos que Honduras avanzara a bastantes puestos y que se eliminara bastante de la burocracia que hace que sea engorroso hacer negocios en el país. Y quedamos en segundo lugar en el 2007 como el país que más eliminó trámites innecesarios. Ahora el país ha retrocedido desde aquel momento para acá si no me equivoco como 62 puestos porque el doing business es como una carrera donde aunque nosotros no pongamos más reglas los otros van avanzando y entonces Honduras va retrocediendo en el ranking. Entonces hay que seguir tiene que haber un proceso de mejora continua para poder seguir manteniendo la posición y no digamos para avanzar. Hoy Honduras está debajo del puesto número 100 en último lugar en Centroamérica en el ranking del doing business y los indicadores son claros ya lo hicimos antes sabemos cómo hacerlo lo vamos a volver a hacer vamos a reactivar la comisión de simplificación administrativa y vamos a eliminar los trámites engorrosos y utilizaremos los mismos indicadores para lograr atraer inversión. Gracias. Hemos concluido con las cuatro preguntas Alberto. ¿Qué sigue? ¿Siguen sus comentarios, sus opiniones, rector? Trataré no de resumir ni de repetir quiero quizás analizar y reflexionar sobre algunas de sus respuestas abogado Rosenthal en primer lugar en el tema de educación aquí voy a inclusive quizás abusar un poquito porque no ha mencionado el impuesto que las empresas de telecomunicación y de cable pagan y que Conatel ha retenido por años y que no ha invertido para mejorar la infraestructura tecnológica del país le doy 30 segundos para que me opine sobre ese problema porque no hay diferencia porque lo que ellos han recogido son 60 millones de lempiras 2.4 millones de dólares y para lograr que haya conexión en las escuelas se ocuparía 240 millones de dólares sin embargo este gobierno ofreció tener 150 mil hogares con conectividad gratuita hace un año pero no lo puede hacer con ese impuesto porque la recaudación no es suficiente la recaudación que es grande que tal vez está confundiendo el impuesto es un impuesto de seguridad que también pagan las empresas de telecomunicaciones pero ese es parte de la tasa de seguridad pero lo que es lo que se llama ITTU este impuesto que es para para la parte social de telecomunicaciones casi no ha recaudado nada bien en el tema macroeconómico me llama la atención de manera innovadora su propuesta del ingreso básico universal y su aseveración que los 12 mil millones que se han perdido en corrupción en estos últimos gobiernos por año van a ser invertidos para erradicar la pobreza 3 mil millones de dólares o sea 12 mil por gobierno sí correcto ok es interesante lo del IBU pero también hay un riesgo de que se convierta en otro programa populista y lo hablamos en otra ocasión recuerda abogado Rosenthal y me gusta que menciona el tema de la transferencia electrónica para que sea transparente y que no haya que haya un menor riesgo de corrupción y de politización en migración insiste en aprovechar los tratados de libre comercio su implementación y también me llamó la atención el fenómeno de desinversión que está ocurriendo en China donde otros países como Vietnam Colombia Costa Rica Malasia y México lo han aprovechado sin embargo para que lo aprovechemos en Honduras tenemos que tener capital humano educado y en su gobierno está ahí pero está como en el tercer año y estoy de acuerdo con usted va a tomar más de dos años posiblemente poder vender servicios tecnológicos exportar servicios tecnológicos y también interesante que le está prometiendo a San Pedro Azul incrementar la inversión pública y creo que no solo es San Pedro Azul es el Valle de Azul sobre las políticas fiscales de acuerdo y su valoración la valoración de las exoneraciones es clave y finalmente en varias ocasiones usted insiste en uso de indicadores y en varias ocasiones lo he escuchado decir que los planes de gobierno son bonitos son papel pero si no hay gestión ejecución indicadores y resultados para nada sirven quizá le doy un espacio para que cierre sobre ese tema de gestión e indicadores para que aquí Alberto full disclosure yo era ministro de la presidencia que es el jefe del gabinete y él era el ministro de educación entonces yo hice un sistema de indicadores que evaluaba a los ministros y los ministros odiaban el sistema de indicadores pero si teníamos un sistema que medía que fue desmontado por este gobierno y no existe más y hay que volver a construir el sistema de indicadores para efectivamente lograr que se puedan llevar a cabo los planes porque este gobierno por ejemplo contrató a McKinsey que es una de las empresas consultoras más famosas del mundo y de las mejores y hizo un plan en el 2014 que se llamaba Honduras 2020 y han pasado 6 años y no ha implementado ni el 2% del plan entonces la falta de capacidad para implementar los planes es un componente que no se discute mucho en estos foros aquí se discuten las propuestas pero no la capacidad de los partidos y de los candidatos para poder efectivamente llevar a cabo los planes e implementar las cosas que prometen gracias Alberto gracias doctor Marlon Brevé presidente de la Asociación Nacional de Universidades Privadas de Honduras por la participación en este eje vamos a hacer una pausa y regresamos con el cuarto y último eje de preguntas una vez que aprendes es muy fácil una vez que aprendes es muy fácil con la nueva y mejorada Atlántida Móvil y Atlántida Online con más funcionalidades